La reunión preparatoria regional para la Cumbre Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones en 2017 para las Américas es extremadamente importante porque hace que tengamos ya propuestas y en este caso iniciativas regionales comunes que nos pongamos ya de acuerdo y llevar sobre todo esas iniciativas ya consensuadas a la Conferencia Mundial de Desarrollo de Telecomunicaciones. Específicamente la que hoy culminó fue muy importante porque hemos tenido dos documentos fundamentales, el de las iniciativas regionales y la declaración, ambos muy importantes porque son posiciones comunes que hemos tomado todos los representantes de las Américas. Digo todos porque estuvieron en su gran mayoría. Como nunca tuvimos todos aquí, aparte de la CITEL y también la CPU que es la que representa al Caribe. Es un documento muy importante. La CITEL es fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a conseguir con ello no solo reducir la brecha digital, sino alcanzar justamente la reducción de la pobreza que gracias a las TIP, las personas comunes, normales, toda la población va a tener mayor conocimiento, mayor información, mayor oportunidad para crear inclusive modelos de negocio, conseguir vender sus productos si es que vamos a las regiones rurales. Así que solo en ese punto lo importante que es la CIT, debemos recalcarlo. Es importante para la parte de salud porque conseguimos sobre todo, los pueblos que tenemos problemas comunes en las Américas sobre todo, que profesionales de primera calidad que a lo mejor no se encuentran en las zonas rurales pueden, gracias a la telemedicina, donde utilizamos justamente la banda ancha, pueden diagnosticar en el minuto y se lo olvidan inclusive. Así que es sumamente importante. Eso por dar un ejemplo. Pero existe en muchos otros sectores, hasta en seguridad, es importante. Porque gracias a las TIP podemos hacer una prevención del delito, si se quiere, porque vamos a tener el cuidado de las videocámaras, la comunicación online de, por ejemplo, personas buscadas. Entonces hacemos que eso prevenga el delito, que es común hoy día en nuestras sociedades.